¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ronald Moscoso con Dale Vida a la Vida y hoy es el video número 4 de dieta de hábitos y el hábito que yo quiero que ustedes aprendan hoy que ojalá ustedes lo empiecen a incorporar en su vida, si es que no lo han hecho todavía es el hábito del jugo verde, del extracto de verduras, de lo que conocen en inglés Green Juice, el jugo verde. Ahora, con el tiempo esto se ha convertido en algo supremamente popular pero hay veces con la popularidad aún las personas verdaderamente no entienden qué es lo que están haciendo y el por qué. Entonces, la idea que tengo yo es tratar de darle a ustedes suficiente información como para que ustedes capten lo que es, lo que es la importancia de incluir este hábito en sus vidas y así ustedes queden motivados y ya se les forme un hábito para el resto de la vida. Entonces, empecemos. ¿Qué es lo que es el jugo verde? ¿Qué es lo que es el extracto de verduras? Bueno, el extracto de verduras es básicamente extraer lo que es el líquido de las verduras primordialmente o de un poco de frutas, depende de cómo ustedes lo hagan, extraer lo que es el líquido y separar la fibra. Eso es lo que es. Entonces, hay máquinas especiales que hacen este trabajo en el cual separan la fibra y ustedes simplemente se toman el líquido. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, ¿el por qué yo estoy separando la fibra sabiendo que es tan importante? Sí, es cierto, pero no es como si usted no va a consumir fibra, no va a consumir fibra el resto de su día. Lo más seguro es que ustedes de ahí en adelante van a comer otros alimentos, o sea que por la fibra no se preocupen. Aquí la idea es de hacer lo siguiente. Lo que estamos tratando de hacer es uno, remover la fibra. ¿El por qué? Porque verdaderamente el cuerpo como asimila, él asimila son líquidos. O sea que lo que hace la máquina, pues su cuerpo lo iba a hacer. La única diferencia es que nosotros le queremos ahorrar energía y tiempo al cuerpo. Porque cuando ustedes intenten a comer todas estas verduras, si es que son capaces de comerse todas las verduras que llevan un jugo, ustedes van a tener bastante trabajo acumulado, porque el cuerpo no es capaz de hacer digestión de esas comidas suficientemente rápidas. Ahora les diré yo a ustedes, intenten ustedes una cosa. Hacen ustedes dos vasos o un extracto de dos vasos. Y hágase usted un licuado de dos vasos en el cual lleve la fibra y todo. Y mira el cual le hacen digestión mucho más rápido. Ustedes van a venir y me van a decir, Ronald, tenías toda la razón. Así que empecemos de nuevo. Entonces, separamos la fibra. El cuerpo asimila son líquidos, ¿no? Entonces, al asimilar los líquidos, ¿qué es lo que usted está asimilando? Nutrientes, amigos. Estamos asimilando lo que son las vitaminas, los minerales, los bioflavonoides, los antioxidantes que existen dentro de este líquido que son supremamente poderosos para nuestro cuerpo. Pero más importante que esto, estamos asimilando lo que es el agua. El agua. Lo que sucede es que mucho nosotros mantenemos deshidratados. Y aunque estemos tomando agua de botella o agua de la llave, hay veces la estructura de esa agua no es verdaderamente como el cuerpo la reconoce, como que el cuerpo le cuesta hidratarse esa agua. Pero cuando empezamos a incluir el agua que ya viene estructurada a través de la avena, de esas plantas y hierbas, el cuerpo inmediatamente reconoce esta agua y se asimila y usted hidrata de una. O sea que no solo estamos hidratando el cuerpo, pero estamos trayendo toda esta cantidad de vitaminas y minerales y el cuerpo está entrando como en un estado de alcalinización. Entonces, el cuerpo tiende a alcalinizar mucho más de esta manera. Y es por el agua, las vitaminas y los minerales que nos está aportando ese buen estado de pH que el cuerpo le encanta mantener. Ahora, esto no es nada popular, amigos. Aunque hoy en día, cada día, las personas tienden a hablar más y más de este tema como si fuera nuevo, esto ya existe desde hace mucho tiempo. Y la persona que verdaderamente nos trajo este invento o esta idea de extraer lo que es el líquido y las verduras se llama Norman Walker, que muchas personas llegan y dicen llegó hasta los 99 años, hay otros que dicen que llegó a los 105, hay ciertos libros que dicen que el hombre llegó hasta los 116. Sea lo que sea, lo que son las siguientes personas. Norman Walker, Paul Bride, Jack Lillane, Jay Kordick, que aún anda de ciudad en ciudad haciendo shows, enseñándole a la gente y sigue supremamente activo. Y lo que es la terapia Gerson, Max Gerson, que todas esas personas han vivido una vida tan increíble y con tan abundancia de energía y vitalidad que muchos de ellos le atribuyan esa potencia al jugo verde. El jugo verde, si ellos fueron capaces de tener toda esta energía, nosotros, ¿por qué no? Y cuántas otras personas que no hemos escuchado han hecho esas terapias, han tomado los jugos y han mejorado su vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no tú? Incluya este hábito en su vida y ustedes verán la diferencia. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace el jugo verde? Bueno, entonces empecemos, bien sencillo. Primeramente, que todos necesitamos lo que es una base. La base significa de qué consiste la mayoría del agua del jugo. Entonces, primordialmente lo que nosotros tratamos de hacer es incluir lo que es el apio o lo que es el pepino. ¿Por qué? Porque son dos alimentos que contienen un buen contenido de agua y eso nos ayuda a ir separando un poco lo que son los otros nutrientes. O sea que la mayoría del jugo verde, por lo general, o va a ser apio o va a ser pepino. O sea que ahí ya está la base. Después de eso usted empieza a pensar, bueno, vamos a agregarle un poquitico de algo medicinal. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a incluir lo que son las hierbas. Las hierbas como lo que es el cilantro, el perejil, lo que son los berros, lo que son este, el diente león. Todas estas clases de hierbas de apioquitico van dándole algo medicinal al cuerpo y nos va ayudando a alcanzar un nivel de equilibrio mucho más sano y, o sea, mucho más rápido. Otras cosas que también puedes incluir son raíces y rizomas que actúan como tónicos para el cuerpo y ayudan a ese intoxicar. Muchas de estas raíces son como la zanahoria, la remolacha, que son excelentes para lo que es el hígado, los riñones, la cúrcuma, jengibre, rizomas, que ayudan verdaderamente como expandir y contraer ciertos órganos. O sea que ayuda con la eliminación también. Tónicos. Cuando nosotros queremos alcalinizar o tener un jugo mucho más alcalino, cuando entendemos a mirar lo que es la planta, la planta, las partes más alcalinas están en las hojas. Entonces, muchas personas en los jugos verdes le agregan lo que son lechugas, le agregan lo que son acelgas, le agregan lo que son espinacas, col rizada. Ya ustedes más o menos entienden lo que son hojas excelentes para alcalinizar el cuerpo. Y obviamente un jugo verde hay veces queda demasiado amargo y dependiendo del nivel que estés, porque hay diferentes niveles, amigos. Dependiendo del nivel que estés, puede, puede que usted sea capaz de tomarse de un jugo amargo y se lo mande de una. Pero si no eres capaz, entonces agregar lo que es un poco de endulzantes. Y los endulzantes que nosotros utilizamos son la pera, la manzana, la zanahoria o utilizamos la remolacha, que son dulces. Entonces ya el cuerpo como que lo asimila mucho más fácil. Ahora, ¿cuánto y a qué hora se toma el jugo? Bueno, ¿cuánto jugo se toma? Bueno, un litro es lo que ustedes deberían intentar. Un litro debería ser como lo mínimo. Pero si su cuerpo le pide más, pues hágale. Ahora, si ustedes solo son capaces de hacer dos vasitos de jugo al día, empiecen por ahí. Pero con el tiempo, intenten ustedes a por lo menos tomarte un litro diario. Que si ustedes entienden muy bien los nutrientes, el agua y cómo se alcaliniza el cuerpo, ustedes van a entender que un litro, o sea, es lo más mínimo que ustedes pueden hacer para sus vidas. Aquí es donde está una clave. ¿A qué hora se toma el jugo? Es bien sencillo esto. Cuando usted quiere desintoxicar el cuerpo, que muchos de nosotros aún estamos en ese estado, lo mejor es tomar los jugos verdes en la mañana, durante la mañana, antes de mediodía. Pero cuando usted ya quiere nutrir el cuerpo, ustedes quieren tomarse el jugo de verduras ya por la noche. Y la razón de cómo esto funciona tiene que ver con frecuencias. En la mañana nosotros tenemos unas frecuencias, o sea, hay unos órganos que están despiertos a una cierta hora, como en la mañana, que son excelentes para la eliminación, como lo que es el colon. Entonces, el jugo verde ayuda con ese proceso de eliminar ciertos órganos en la mañana. Pero cuando usted ya ha desintoxicado ya mucho tiempo y usted ya se siente bien, entonces ya queremos nutrir el cuerpo. Entonces nosotros queremos es tomarnos el jugo de noche. La razón es porque la frecuencia de la verdura tiende a ser un poco más baja durante la noche. Y entre más cerca las verduras o las plantas estén a la tierra, menos frecuencia va a tener. Y en la noche el cuerpo lo que quiere es tener una frecuencia baja, listo para dormir. Así que las dos frecuencias de tu cuerpo y del jugo verde empatan y se asimilan mucho más rápido y nutren. Así que para nutrir el cuerpo no hay nada mejor que un jugo de verduras en la noche. Ahora, estos son mis tips. ¿Sabían ustedes que el jugo verde tiene bastante antioxidantes y muchos químicos que le aporta protección contra los rayos solares, contra el cáncer, contra esta enfermedad y aquello? Pero ¿sabían ustedes que para ustedes verdaderamente asimilar estos químicos requiere un poquitico de grasa? Así que hay veces a mí me gusta agregarle un cuarto y una cucharadita de aceite de oliva a mi extracto de verduras. O le agrego lo que son cápsulas de omega 3 de algas, o le agrego media cucharadita de aceite de coco, o hay veces me como medio aguacate junto con mi jugo de verduras. Así que así asimilo todas las propiedades del jugo verde. Ahora, el jugo verde hay veces está bien, pero hay veces nosotros somos como creativos y le decimos queremos más power, papá. Entonces nosotros lo que hacemos es que le agregamos un poco de algas, algas marinas como la espirulina, la chlorela. Hay muchos que llegan y dicen, oh, vamos a incluir lo que son ya la moringa, le incluimos lo que es la cebada de trigo. Hay muchas cosas que ustedes le pueden agregar, polvos verdes, que hay veces no se consigue en el mercado y venden en unos paqueticos. Ustedes los van a ver. Le agrego de vez en cuando lo que es magnesio, MSM también, y lo que muchos conocen como silicio, o yo lo conozco en inglés como silica, que es excelente para los tejidos, las coyunturas y para la piel. Así que hay veces le agrego yo cositas a los jugos. Bueno, entonces cuando ustedes ya están supremamente motivados y no les importe lo que es la limpieza y el hecho de este jugo de verduras, ustedes me van a preguntar, ¿cuál es la mejor de todas? Para los que no le dan pereza hacer jugos y están supremamente motivados y en serio, serios, de lo que es el jugo verde, yo me compraría lo que es la máquina Green Star Juicer. Excelente porque es la que menos deja desperdicio. Extrae básicamente todo lo que usted le meta, él lo extrae. ¿Cuánto tiempo dura el jugo? Por lo general yo no lo dejo más de 24 horas. Si lo preparo en la mañana, me lo voy a tomar en la noche. Y si lo preparo en la noche, me lo tomo inmediatamente. Porque crea o no, las propiedades se van decayendo con cada minuto y cada hora que vaya pasando. Así que mejor 24 horas y si se pasa, pues te lo puedes tomar, pero intenten ustedes por favor a por lo menos 24 horas, no más de ahí. Ahora, otra clave que también les voy a dar yo a ustedes es que traten de rotar lo que son los alimentos. No vayan a consumir el mismo jugo todos los santos días. Traten de rotar los jugos por ahí cada dos o cada tres días. Traten ustedes de no tomar el mismo jugo por esta razón. Porque de a tanto ustedes tomar el mismo jugo, el cuerpo va ganándose como que una alergia. Y la alergia es de tomar siempre la misma hierba todos los santos días. Así que nos evitamos lo que son alergias. Amigos, el jugo verde es el hábito número 4 que yo les estoy diciendo ya a ustedes que deberían incorporar. Si ya es que no lo han incorporado todavía. Ya tienen ustedes suficiente información. Ya hay suficientes personas que lo han hecho antes. Es tiempo que ustedes lo empiecen a incorporar. Mi nombre es Rola Moscoso con Dale Vía a la Vía. Si no han visto el video número 3, haz clic aquí. Me hacen el favor de compartir el video. Me le dan like si les gustó el video. Y nos vemos para la próxima. Adiós.